Tres minutos con Dios Padre La trampa se rompió y escapamos Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador La trampa se rompió y escapamos Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Salmo 124, 7 Podemos adherirnos con profunda gratitud a la alabanza que el salmista dirige al Señor En efecto, el cazador coloca muchas trampas alrededor de nuestra alma para apartarlas de Dios Mucho más allá de nuestros enemigos humanos, se trata de los poderes del mal que nos amenazan Les gusta aprovecharse de nuestra debilidad y de la seducción del mundo Para hacer efectivas las diversas trampas con las que pretenden atrapar al hombre Es una trampa que quiere hacernos daño y enredarnos De hecho, cuando el pecado domina y oscurece nuestra vida No somos capaces de liberarnos por nuestras propias fuerzas Parece imposible escapar de la trampa Tiene que llegar uno más fuerte Nuestro Padre ha roto la red que nos envolvía Y su Hijo envió a sus discípulos a echar la nueva red La red del amor Los hombres han de encontrar su hogar en el amor del Padre Y él hace todo para que ellos se enteren Si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres Nos dice el Señor Juan 8.36 En efecto, ¿quién sino Dios mismo podría salvarnos de las múltiples trampas del cazador? ¿Quién más que Dios entrega su propia vida Para salvar a los que a causa del pecado son enemigos suyos? ¿Quién sino Dios es capaz de olvidar nuestros pecados Y de no tomarnos en cuenta nuestros delitos Gracias al sacrificio de su Hijo? La trampa se rompió y escapamos Escapamos y somos libres cuando seguimos a Aquel que nos redimió Somos libres cuando vivimos en la verdad Somos libres cuando prestamos oído a la voz del amor Somos libres cuando hacemos realidad el designio Que el Padre Celestial tuvo para nuestra vida Somos libres cuando siempre y en todo lugar Le damos el primer lugar a nuestro Padre Somos libres y escapamos de la trampa Cuando nos volvemos a levantar Tras haber caído en el pecado Y nos sumergimos en la misericordia de Dios Somos libres cuando vencemos los respetos humanos Somos libres cuando Dios se nos vuelve más importante Que nuestra propia vida Dios te bendiga